Buenas mi nombre es Diana Alfaro y soy la técnica capilar de la línea de Keira hoy venimos a hablarles un poco de la innovación de babyliss que es el cold brush queremos hacer un protocolo diferente para que lo puedan trabajar en el salón no solamente para desarrollarlo como un cepillo para poder dar brillo para poder dar seducidad si no verlo más allá como una etapa o como una fase de tratamiento en el caso de este cepillo el cool brush es una terapia de enfriamiento que elimina el tejido queratínico muerto para sellar y restaurar la cutícula del cabello pero cómo podemos lograr nosotros esto por medio del cepillo ok es todo un protocolo vamos a hablar primero del paso número uno que fue el que ya se realizó en el caso de mi clienta lo primero que hicimos fue lavarla con un champú de reparación podemos trabajar con cualquier tipo de champú siempre y cuando sea un champú a nivel de reparación o un champú de ph equilibrante o de ph ácido no es recomendado por ningún motivo que se trabaje con un champú de limpieza profunda dado que eso es un tratamiento que busca reparar y reestructurar el cabello a profundidad después de que tenemos el cabello lavado con el champú de reparación nosotros vamos a tomar una máscara que sea hidratante reestructurante o reparadora como la que yo tengo en mi mano de la marca que represento de la línea de queira es una máscara reestructurante a base de aminoácidos de queratina que es lo que vamos a hacer vamos a trabajar una cierta porción de la mascarilla aproximadamente una onza estamos hablando que sería más o menos como 30 ml y vamos a trabajar con el bifásico que es una loción acidificante que me va a ayudar igualmente a reestructurar y a sellar por completo la escama lo que vamos a hacer es mezclar aproximadamente más o menos 15 ml que sería la mitad de lo que se está trabajando de la mascarilla entonces sería más o menos aplicable a onza y media onza esto lo vamos a mezclar hasta que tenga una consistencia homogénea ok hay algo sumamente importante que nosotros debemos saber antes de empezar el proceso el cabello está solamente manipulado con champú en este momento la escama del cabello está completamente abierta y nosotros no podemos peinar el cabello lo que vamos a hacer es muy sutilmente tratar de desenredar para ir haciendo la aplicación del mismo vamos a respetar la raíz por una cuestión de buscar que el tratamiento dure por más días ya que si lo acercamos a la raíz efectivamente puede producir grasa vamos a ir trabajando el producto respetando la raíz aplicamos desde los medios hasta las puntas y ya en ese momento entonces si podemos empezar el proceso de peinado ven como el cabello inmediatamente relaja porque ya está acidificado eso es lo que vamos a hacer hasta tener completamente aplicado todo el cabello no 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 Ok, en este momento ya tenemos el producto aplicado sobre la clienta. Ahora en este momento tenemos que poner la fuente de calor. Nosotros debemos recordar que el cabello tiene la parte externa que es la parte de la cutícula que son una serie de escamas que están dirigidas de la raíz hacia la punta. La única manera de yo poder abrirlas para que en este momento ese producto que está aplicado sobre el cabello pueda penetrar hacia la parte interna o la parte del córtex es por medio de calor. Aquí es donde vamos a empezar la terapia de calor frío, calor frío. Lo primero que vamos a hacer es darle calor al cabello por medio de un gorro térmico o por medio de un climazón. Sí es bueno que trabajemos el calor a término medio para que solamente haga una fuente de vapor para que por medio de eso la escama se abra y el producto pueda penetrar. Mientras la clienta está con el calor vamos a hablar un poquito de la parte de cuáles son los productos que se pudieran utilizar. Ok, hay algo sumamente importante que nosotros debemos recordar. El cabello tiene 82% de masa queratínica y tiene 18% de ceramidas. Siempre tiene que haber una masa grasa para poder trabajar sobre la parte reestructurante de la parte queratínica o sea una mascarilla o una loción acidificante en conjunto con una loción acidificante o una ampolla de reparación reestructurante. ¿Por qué? Porque la loción queratínica o la ampolla es la que va a trabajar sobre la parte de las ceramidas y la parte de la masa grasosa que es la mascarilla, verdad, que es la que tiene todo el complejo de vitaminas y minerales que transporta la reparación interna se encuentra en la parte de la mascarilla. Entonces, independientemente de las líneas que nosotros manejamos acá en Pecosa, la idea es que usted busque una mascarilla de reparación, un bifásico o una ampolla reestructurante para hacer el cóctel. Después de esto lo que vamos a hacer es dejar en tiempo de pose por 10 minutos y ahorita regresamos. Bueno, ya aquí tenemos el cabello de la clienta, ya pasó por la terapia de calor, entonces ahora vamos a utilizar el cold brush. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar paneles un poco delgados y vamos a trabajarlos desde la raíz hasta la punta. En este momento nosotros tenemos un sistema de enfriamiento de menos cero y menos 32 grados bajo cero. Esto lo que va a permitir es que a la hora de que haya el choque de caliente a frío, el cabello se posicione perfectamente bien y la escama quede completamente sellada. ¿Qué es otra cosa que va a suceder también? Toda la parte queratínica muerta que esté fuera de lo que ya restauró o regeneró el producto, entonces el mismo cepillo se va a encargar de poder soltarlo para que después se vaya con el agua. Antes, cuando nosotros lo trabajábamos de la manera tradicional, cuando ya teníamos la fuente de calor, la única fuente de frío que nosotros teníamos era la de temperatura ambiente. Cuando nosotros íbamos a lavacabezas y enjuagábamos. En este caso tenemos, ahora no tenemos solamente el ir y poder utilizar el agua a temperatura ambiente, sino que tenemos un sistema que ya antes de que el cabello llegue al lavacabezas llegue completa y totalmente sellado. Hoy por hoy podemos decir que tenemos una herramienta en mano que de verdad nos permite sellar el cabello al 100% antes de poder retirar el exceso de producto del cabello, ¿ok? Lo que el cabello se deja retirar en realidad es solamente lo que ya no va a aprovechar. Ahora, es lo que empieza a soltar cuando ya el cabello queda completamente sellado por medio del choque de calor a frío. Podemos trabajar de tres a cinco veces el cepillo por mechón para quedar completamente seguros y satisfechos de que el cabello va a quedar sellado. Hay algo sumamente importante que tenemos que saber y es recordar que el posicionamiento de la escama siempre va a estar de raíz a puntas. Entonces nunca trabajar el cepillo contra escama. El cepillo se trabaja a favor de escama de raíz a punta. Después de volver del lavacabezas, ya aquí pasó toda la terapia de calor y frío, después de ir y enjuagar al 100% en el lavacabezas el producto, nosotros vamos a proceder a secar y hacer una plancha tradicional. Recuerden que el nivel de la plancha va a ir de acuerdo a la necesidad del cabello. No es lo mismo hacerlo sobre un cabello natural o un cabello que tenga tintura o un cabello que tenga decoloración. Entonces ya el nivel de la plancha va a depender de acuerdo al diagnóstico de cada uno de los profesionales. Y ya el nivel de la plancha va a depender de acuerdo al diagnóstico de cada uno de los profesionales. La plancha que la hemos trabajado con la plancha de Babyliss Optima 3000. Vamos a trabajar con finalizar con la parte de sellado nuevamente con el cepillo con el cold brush. ¿Cómo lo vamos a trabajar de esta manera? En este momento el cabello todavía está caliente de la plancha. Entonces lo único que vamos a hacer es proceder a peinar. Podemos hacer paneles delgados si quisieran, si fuera mucha la cantidad de cabello, ¿verdad? En este caso mi clienta hoy no tiene tanto cabello, entonces yo no la voy a dividir. Solamente lo que voy a hacer es peinarla, sí por secciones, para que esto ayude a terminar de sellar y bajar completamente el freeze. A la hora de que hay choque de calor a frío, la escama queda completamente sellada, completamente posicionada, el cabello toma nuevamente temperatura y entonces es imposible que se pueda frizar y el cabello va a quedar completamente sedoso, va a quedar brillante y va a quedar sin freeze por muchísimo más tiempo. Ok, entonces así finalizamos el tratamiento reestructurante de hoy con la nueva herramienta de BabyList Cold Brush. Recuerden que fue creada para una terapia de enfriamiento que elimina el tejido queratínico muerto para sellar y restaurar la cutícula. Después de esto la clienta también podría llevarlo a su casa para darle mantenimiento día con día. Gracias por ver el video.